Havana, ooh, na-na Half of my heart is in Havana, ooh, na-na He took me back to East Helena, na-na-na Half of my heart is in Havana There's something about his manners Havana, ooh, na-na Mi clarazo a ti Me dijo son tantas las que yo tuve Pero me faltas No puedo soltarte, no seas tan cruel Desde esa noche a ti Mi papa me dice que malo es él ¿Qué más puedo hacer? Uh, 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 uh Lo supe en un segundo Él cambiaría mi mundo Ya no puedo más, uh, 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 uh Ay, es que me duele mucho decir adiós Oh, na-na-na-na-na Havana, ooh, na-na Half of my heart is in Havana, ooh, na-na He took me back to East Helena, na-na-na Oh, but my heart is in Havana My heart is in Havana Havana, ooh, na-na-na Soy el lomador de todas las nenas malas Muchos corazones clavado en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que le dije a aquella mañana Es la primera que quiero como la van a... Mami, qué hora Oh, na-na-na Estás acompañada o andas sola Oh, na-na-na Pero qué fácil me descontrola Oh, na-na Tú me quemas, vuelves y me enrola Me enrola Ah, ah, yeah Vamos pa'l mambo Suéname el tambor Pa' que te recuerde de la Habana y el campo La libertad que bien te sabe Cuando volverás solo Dios sabe Mami, qué hora Oh, na-na Estás acompañada o andas sola Oh, na-na Pero qué fácil me descontrola Oh, na-na Tú me quemas, vuelves y me enrola Camila, Reymogayala De un pájaro, suena dos alas Havana, ooh, na-na Half of my heart is in Havana, ooh, na-na He took me back to East Atlanta, na-na-na Oh, no All of my heart is in Havana My heart is in Havana, ooh, na-na Oh, na-na Oh, na-na T-T-T-Y T-T-Y Camila, Reymogayala Oh, na-na Half of my heart is in Havana Havana, ooh, na-na He took me back to East Atlanta, na-na-na Oh, my heart is in Havana My heart is in Havana Havana, ooh, na-na Havana, ooh, na-na Oh, na-na Oh, na-na Havana, ooh, na-na Gracias.